Pido Señor, quites de mí Toda la maldad La vanidad, la pretensión y distensión Y da también el orgullo Señor del corazón Porque hace bien que al cielo así no entraré Felicia, mi vida, Señor Jesús Inunda mi alma en tu hermosa luz Y al cielo quiero yo entrar y ver tu paz En tu presencia al costar También tu nombre ahí al llamar Quítate de mí, Señor Jesús Toda la maldad Música 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 del corazón porque sé bien que al cielo así no entraré limpia mi vida señor que no inunda mi alma de tu hermosa luz al cielo quiero yo entrar y ver tu paz en tu presencia de no estar también tu nombre ahí alabar grita de mi señor que tú toda la y ver tu paz y ver tu paz Más caridad, gozo también, y mucha paz Más caridad, en dignidad, ángelo más, mi buen señor Más caridad, gozo también, mucha paz 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 Más caridad, gozo también Más caridad, gozo también Más caridad